Hola que tal gente, continuamos con esto que es el modo historia enero de Coliseum Esta vez nos vamos a enfrentar a un personaje con figuras más fuertes Nos vamos a enfrentar al señor Piccolo, vamos a ver como nos va en este enfrentamiento Bien, ya estamos aquí en esto que es para seleccionar lo que es crear los mazos Los mazos ya los tengo listos, ya tengo 4 aquí listos Uno es como más para poder, otro es para más velocidad y el otro más defensivo Vamos a ver que mazo tiene el señor Piccolo A ver, tiene 2 super raras, tiene 2 raras y una normal, bueno Supongo yo que si le puedo ganar con las que tengo A pesar que no las tengo al máximo, creo que tengo demasiado poder como para vencerlo Vamos a ver, tenemos aquí a Goku, a Jinbu lo puedo poner en medio Vamos a jugarle con el mazo número 1 Bien, vamos a ver que sucede aquí, ahí vamos caminando con Trunks Dice, en cuanto a los patrulleros Namekusegines, este es el que llamaría más la atención Bueno, vamos a enfrentar supuestamente aquí al señor Piccolo Ya que es de los patrulleros del tiempo Namekusegin Supongo que si lo vencemos podremos llamar la atención de más patrulleros del tiempo Para que vengan a jugar también Héroes de Coliseum Que es la meta de este modo historia Hacer que la mayor cantidad de patrulleros del tiempo participen Dice, que quieren, que me haga rogar primero Dice, no, eso no será necesario Dice, no soy el mejor ejemplo, pero a los Namekusegin no nos gusta pelear Somos una raza pacífica Una raza pacífica y recordemos que son grandes estrategas Sobre todo el señor Piccolo, ya lo hemos visto por ahí en episodios de Dragon Ball Haciendo sus estrategias para vencer a los enemigos Dice, ah bueno, traeremos espectadores a presenciar los combates Por ahí Piccolo, entiendo, creo Quieren que más gente se entere Está bien, es una buena estrategia ¿En qué les digo? Ya está pensando en la estrategia para atraer a la gente a Héroe de Coliseum Dice Piccolo, si la gente no conoce el Héroe de Coliseum de los héroes Nadie jugará ahí, supongo Pero si bien es un buen primer paso El problema es que llegarán a un límite Tendrán que saber qué hacer con la gente que sabe de esto Pero no lo ha probado Eso tiene sentido, dice Trunks En fin, lo que hacen ahora de casi en el blanco Es como se construye una base promocional Bueno, vamos a seguir avanzando aquí Vamos a combatir contra el señor Piccolo Nivel maestro número 8, ambos Creo que esto va a ser una batalla bastante, bastante pareja Ahí está mi mazo, mis figuras ya en posición Y el señor Piccolo no se queda atrás Creo que al señor Piccolo les da bastante defensa Bastante defensa y velocidad Más que nada velocidad, creo yo Porque al Majin Buu que vencimos Les daba más defensa Piccolo lo que hace es darle más velocidad Lo que voy a hacer aquí, ¿saben qué? Vamos a atacar con todo directamente A lo que son los puntos de vida Vamos a protegernos acá con Whis Y voy a darle un aumento de poder A Verus O a Virus, como quieran llamar Los dios de la destrucción para atacar con todo Ahí tengo más de 1000 de ataque Gracias a la posición de Vegeta Para el dios de la destrucción Vamos a cargar la Genkidama Hasta el tope Bien, ¿qué les digo? Tiene muchísima velocidad, eh Muchísima velocidad Ahí el señor Piccolo Va a atacar el primero Ni modo Me bajó 1500 de vida, güey Me ataca directo Piccolo 3000 A ver cuánto me baja Goku Casi me vence, eh Casi me vence Venga, Whis 1211, muy bien Atacamos con Vegeta Le bajamos Bastante vida Ataque directo Luego con este Con builds También le bajamos Otros 5000 más Le bajamos ataque En el segundo turno Porque voy a preparar Lo que es mi poder definitivo Para atacar también Ahí con este Con Majin Buu Aquí lo que voy a hacer Es protegerme Una vez más Voy a dejar que me ataquen Directamente a mi héroe Pero después voy a tratar De acabar ya por completo Con sus puntos de vida Vamos a avanzar de una vez Intercambio bols de ataque Y velocidad Muy bien Seguramente me va a ganar Atacar el primero Pero eso no importa Vamos a cargar la Genkidama Al máximo Sigue teniendo Él más puntos de velocidad Vamos a ver Si le puedo ganar Bien le ganamos Le ganamos En cuanto a la velocidad Voy a ver si puedo vencerlos Con este ataque Del dios de la destrucción Vamos Lo puedo acabar aquí Lo puedo acabar aquí Acábalo Whis Acábalo Ataque directo Venga Eso Así Acabamos con Picoro Ataque directo Al héroe Por un momento Pensé que estaba En problemas Ya que me había dejado Bastante débil A Whis Y Whis tiene una de las mejores Se sigue cargando Todavía Tarda bastante Whis tiene una de las mejores Defensas En cuanto a habilidades especiales Ya que Supuestamente te protege El 30% de daño Tanto él Y a los personajes Con los que están En el campo Y bueno Aquí tenemos los puntos De experiencia Que ganamos Nos ganamos también Los objetos conseguidos Su vida de velocidad Después del primer turno Y su vida de defensa Después del tercer turno Bastante bueno Se agregó Una nueva historia Bueno vamos a ver A quien nos vamos a enfrentar Después Una vez que hemos terminado El combate con Picoro Nos dice aquí Creí que ganaría Pero me venciste Dice Sé que no es Más que un juego tonto Pero aún así La derrota duele ¿No? Pues yo creo que sí Te dolió señor Picoro Porque la verdad Que te ataqué directamente Me brinqué a todos Tus héroes Que te cubrían Y te acabé Dice Supongo que debo De seguir entrenando Supongo que sí Supongo que debo De seguir entrenando Mucho más Dice Incluso Picoro Por ahí un patrullero Del tiempo En Amekusein Menciona Incluso Picoro Visitó el coliseo De los héroes No hay tiempo que perder Bueno ahí está De esa manera Incitamos a que Los patrulleros del tiempo De raza En Amekusein Vayan a visitar El coliseo De los héroes Parece que la promoción Funcionó Dice Picoro Parece que sí funcionó Sí gracias a ti Dice Trunks Picoro No hace falta Agradecerme Me divertí mucho Con eso me basta El hecho de que Podamos entretenernos Con esto Es prueba de que El mundo está a salvo Así es Después de pasar Este Mudo historia Esta misión Contra el señor Picoro Pero no me derrotarás La próxima Nos dice Claro que sí Señor Picoro Lo que usted diga Por ahí Trunks Se burla Dice Estoy seguro De que eres un gran oponente Picoro Ya habrá una revancha Después le daremos Su revancha Claro que sí Claro que sí Le daremos su revancha A Picoro Dice Muchas gracias Es una oferta Que no rechazaremos Dice ahí Trunks Muy bien Bueno pues así Terminamos con la misión La misión del señor Picoro Vamos a ver Quién es el siguiente oponente El siguiente oponente Es Lord Freezer Este se viene También bastante Bastante fuerte Con su figura Ahí súper rara Las demás figuras La de La de Vegeta Es bastante buena Esa rara de Vegeta Es bastante buena Ya que le da mil de ataque A cualquier Compañero Que esté en frente de él Si lo pone en la posición Correcta Y bueno vamos a continuar Con esta misión En el siguiente gameplay Por ahora Voy a dejar aquí Este video Espero que les haya gustado Esto que es El modo historia En Coliseo De héroes Si les ha gustado Este video Quieren ver más gameplay Más modo historia De este modo de juego Héroes de Coliseo Apoyen por favor Dejanos un like A este video Y nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!